Hola, muy buenas. Este es el segundo vídeo sobre las novedades de Camera Raw 15. Si no habéis visto el primer vídeo, os recomiendo que lo veáis, lo dejo por aquí en tarjetas y si ya lo habéis visto, pues nada, continuamos con estas mejoras que son francamente sensacionales. Muy bien, tenemos aquí esta fotografía de un señor con sombrero fumándose un puro y aquí a la derecha voy a abrir el panel máscaras. En el vídeo anterior ya hablamos de la nueva herramienta de selección de fondo y de todo lo que tiene que ver con el apartado de personas y nos quedaba pendiente dentro del apartado de máscaras hablar de la nueva herramienta de selección de objetos que tenemos aquí y que es una novedad destacadísima en esta versión de Camera Raw y enseguida veréis por qué. Hago clic en la herramienta de selección de objetos y como que no tenía ninguna máscara todavía, se me crea una nueva máscara con un componente de objeto nuevo. Aquí encuentro los controles de esta herramienta de selección de objetos que básicamente son dos, el pincel o el rectángulo. Son dos formas de indicarle la zona donde está el objeto que quiero que seleccione. Vamos a intentar seleccionar el puro. Vengo al pincel cuyo tamaño puedo regular con el deslizante o con la rueda del ratón que me parece más cómodo y pinto sobre la zona que quiero que me seleccione. Suelto, se lo piensa y me lo ha seleccionado súper bien con mayúsculas y puedo recorrer superposiciones. Vamos, lo ha hecho perfecto. Si no hubiera quedado perfecto, voy a pulsar deshacer, vuelvo otra vez aquí, puedo seguir sumando a la selección. Es decir, yo pinto hasta aquí y lógicamente no me lo ha detectado todo, pero sigo en la misma máscara con la misma herramienta. Puedo volver a pintar hasta que todo el puro en la máscara esté seleccionado. Tendría que ir añadiendo. Voy a pulsar control z otra vez para mostraros con objetos el otro sistema, el rectángulo, que aunque es menos preciso, la verdad es que da muy buen resultado. Trazo un rectángulo y como veis me lo ha seleccionado súper bien y con mucho menos esfuerzo. Quito la superposición con esta casilla y ahora podría aplicar aquí los ajustes que yo quisiera aplicarle. Si ahora quiero crear otra máscara de otro objeto, por ejemplo el sombrero, puedo dibujarlo o trazarlo desde esta máscara o bien, si quiero ajustes diferentes, crear una nueva máscara y de nuevo objetos. Se crea una nueva máscara y otra vez un componente de objeto. En este caso, con el rectángulo todavía, voy a marcar el sombrero. Es una selección así muy amplia, pero vamos a ver qué tal lo hace. Increíble. Ha hecho una selección perfecta, me parece a mí, del sombrero. Está súper bien. De nuevo, ahora yo podría venir aquí y aplicarle los ajustes que me pareciera oportuno. Cabe señalar que esta herramienta no sólo sirve para objetos claramente identificables, sino que la puedo usar para tratar de seleccionar cualquier área de la imagen que esté razonablemente diferenciada del resto. Por ejemplo, podría venir aquí a seleccionar objetos y tratar de seleccionar esta parte de la camisa. No sé muy bien qué pasará. Bueno, más o menos veis que ha detectado el hombro y ahora yo podría añadir o restar de aquí lo que hiciera falta. Bueno, ya vais viendo que esta herramienta es francamente una pasada, pero vamos a ver algún ejemplo más. En un caso como este, si hubiera querido seleccionar la miel o lo que sea esto, habría sido un poco complicado porque quizá con gama de color engancharía una parte, pero esta parte es muy luminosa. Vamos a probar con la selección de objetos. Vengo aquí, voy a probar en este caso con el pincel, pinto por encima de esta parte, pinto el chorrito y aquí no veo muy bien ni lo que hay, pero bueno, vamos a ver qué sale. Suelto y me ha hecho una selección. Vamos a verla en negro sobre blanco o sobre fondo negro. Una selección sensacional. O sea, fijaos la parte esta del chorro, lo bien que ha quedado. Es verdad que el fondo es bastante sencillito. No hay mucha complicación, pero aún así en un momento lo tenemos seleccionado y ahora de nuevo podríamos aplicarle aquí lo dicho, el ajuste que nos dé la gana. La verdad es que estas nuevas herramientas son tan potentes que casi amenazan con dejar en paro o por lo menos en segundo plano a una herramienta todavía tan nueva como la selección de sujeto, que yo no había terminado ni de quitarle los plásticos protectores, por así decirlo. Un ejemplo práctico. Hago una selección de sujeto que me selecciona la moto. He cambiado el color de la superposición desde aquí porque si no se confunde con el color de la moto. Como podéis ver, me ha incluido parte del fondo, parte de la zona inferior de la motocicleta. Bueno, pulso control Z y ahora pruebo con selección de objetos directamente con la selección rectangular. Trazo un rectángulo sobre la moto y vemos que el resultado es mejor que con la propia selección de sujeto. De hecho, ni siquiera la parte de debajo ha quedado incluida. A ver si localizo imperfecciones. Bueno, la parte de aquí no ha quedado bien. Podría probar a restar esto de aquí pues con una... restándole desde aquí, yo que sé, luminancia o quizá con la propia selección de objeto. No lo voy a hacer para no entretenerme, pero ya a partir de aquí podría venir, por ejemplo, a tono y cambiar el color de la moto o hacer lo que fuera con una facilidad increíble. Otro ejemplo práctico muy rápido. Vengo a objetos, trazo un rectángulo sobre el coche y ya lo tengo seleccionado. A partir de aquí, aplicar los ajustes que queramos. Como os comentaba, por supuesto, todas estas herramientas pueden combinarse entre sí, sumando, restando, intersectando, etcétera, para multiplicar su potencia y versatilidad. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que vimos en el vídeo anterior, donde si yo vengo a Máscaras y quiero seleccionar solo al chico, me está incluyendo también a la chica. Bueno, realmente no es problema. Creo una Máscara de toda la persona y ahora, para restar la parte que no me interesa, vengo a restar y le digo que quiero seleccionar objetos restando de esta Máscara. Marco que quiero usar la selección rectangular a ver qué tal resultado me da. Trazo sobre la mano de la chica, suelto y en un momento, como veis, me ha eliminado la mano. Sí que veo que me falta un poco del pulgar del chico. Voy a probar a añadir también con selección de objetos a ver qué tal resultado me da. Trazo el rectángulo, suelto y lo he añadido súper bien. Aquí parece que falta otra zona. Si no me funcionara, pues bueno, podría pintar con el pincel. Pero en fin, ya veis que muy fácilmente corrijo la selección. Pulso ahora la tecla Y o Y o marco esta casilla de aquí para quitar la superposición y ahora ya podría afectar selectivamente al chico sin afectar a la chica. Así que, aunque la selección de personas no sea perfecta, entre la selección de objetos de persona de sujeto, se está simplificando de una forma inmensa la capacidad de seleccionar muy rápidamente exactamente aquello que queramos. Lo cual, bueno, tampoco hace falta que os lo cuente porque seguro que se os ocurre a vosotros mismos, pero se me ha ocurrido decirlo. Dejamos ya el apartado de las máscaras y pasamos a otro apartado del programa que ha recibido mejoras sustanciales, que son las herramientas de clonado. Para acceder a ellas, venimos a este icono de la herramienta Corregir, creo que le llama, o bien pulso la tecla B y accedemos a este panel. Antes disponíamos ya de clonar y corregir, pero se accedían a través de un desplegable. Ahora tienen iconos de herramienta propia y como novedad tenemos la corrección o eliminación según el contenido. Vamos a hacer un poco de recordatorio e ir comentando las novedades. Primero de todo, si yo vengo a clonar, que ya existía, y por ejemplo selecciono el número de la casa, veréis que cuando empiezo a pintar, el trazo es transparente. Antes era opaco, era todo blanco y era muy antipático porque no sabías si te habías quedado demasiado cerca del borde de lo que quieres eliminar o no. Solo esto que parece una tontería, de verdad que es una maravilla. Bueno, suelto y ahora la herramienta ha buscado un origen o una zona de muestra para rellenar esto. ¿De dónde? No lo veo. Bueno, he de marcar, mostrar superposición o bien pulsar la tecla V. Yo a partir de ahora lo haré con la tecla V, no lo estaré repitiendo todo el rato, pero que sepáis que lo hago con la tecla V. Puedo arrastrar esto para que tome muestra de otro sitio, pero en todo caso no hay adaptación de color. Si quiero usar adaptación de color, paso a la herramienta corregir, hago clic y la misma zona que he pintado pasará ahora a aplicar el método corregir. En este caso, como veis, sí que adapta el color a la zona de donde yo he marcado. Bueno, esto ya existía. La novedad es la herramienta eliminación según el contenido. Hago clic y en este caso, como veis, no hay ningún origen del que yo le tenga que marcar nada. Automáticamente ha creado su textura, digamos, y la ha aplicado aquí. En este caso no se ha lucido mucho, no me gusta, así que puedo hacer dos cosas. Una es darle a actualizar. No funciona bien. O pulso control o comando en Mac. Hago clic y arrastro y con esto le indico de dónde quiero que tome la textura. Suelto y de esta forma el resultado es mucho mejor. De todas formas, el caso que yo os quiero mostrar aquí es este señor. Por cierto, una cosa, si queréis eliminar luego lo que habéis hecho o bien hago clic en el iconito y pulso suprimir o mantengo pulsada la tecla Aldo opción, aparecen las tijeras y lo borro. Bueno, como decía, vamos a ver cómo eliminar a este simpático señor que queda muy bien en la foto, pero que nos vendrá bien para hacer prácticas de esta herramienta. Primero voy a utilizar la herramienta clonar y voy a pintar por encima de este señor. Recordad, por cierto, que mientras pintáis sin soltar el botón podéis darle a la rueda del ratón para aumentar el tamaño, lo cual simplifica bastante este proceso. Porque si soltáis ya se aplica el clonado o el relleno o lo que sea y luego tendríamos que combinar varios elementos. Bueno, yo creo que así está bien, suelto el botón y como veis la herramienta de clonar, bueno, hace lo que puede, pero no acaba de quedar bien porque se notan mucho los contornos. Si cambio al modo corregir, adaptará mejor y la verdad es que queda muy bien, aunque se nota mucho esta repetición del patrón de fondo. Está bien, pero ya digo, podría estar mejor. Si vengo a eliminación según el contenido, recalcula y da un resultado que aunque en la parte inferior ahora se ve, quizás ha sido el momento de hacer el cambio, en la parte inferior se ve un poquito más raro, pero ha creado mejor el fondo, no se ve una repetición. Aún así, si no me gustase, le podría dar a actualizar y buscaría otra zona. Como veis queda súper bien y ha sido muy fácil de aplicar. Por supuesto, si quiero aplicarlo otra vez, pues simplemente vuelvo a pintar otra vez con la misma herramienta por esta zona, suelto, recalcula y ya está. Si esto lo veo como una repetición, pues pinto. Si volviera a salir una repetición, arrastraría con control y le diría de dónde quiero que tome textura. Muchísimo más control para clonar cosas. La verdad es que es una mejora que se había pedido durante largo tiempo y que por fin tenemos en Camera Raw. Vamos a ver algún ejemplo más. Veamos un último ejemplo de este tema. Supongamos que quiero eliminar el texto de este flotador. Este tipo de casos eran o son muy típicos y me daban mucha rabia porque son situaciones donde realmente la textura en sí, el blanco en este caso del flotador, es muy fácil de reproducir, pero con las herramientas antiguas, entre comillas, era muy complicado que te generase la textura suficiente para cubrir el texto. Pero esto ahora se ha vuelto muchísimo más fácil. Vamos a venir con la tecla B a estas herramientas y voy a empezar por clonar o cualquiera, aunque ya sé que no voy a poder o como mínimo va a ser mucho más difícil. Muy bien, suelto y el problema, como decía, es que no hay de dónde tomar textura. Podría ir haciéndolo por trocitos, pero bueno, es para morirse. Si le doy a corregir la cosa no cambia mucho, pero si le doy a eliminación según el contenido, como veis la cosa ya ha quedado muchísimo mejor y solo me queda acabar de hacer algunos ajustes, que de hecho me voy a atrever a hacerlos con un solo trazo, hacer algunos ajustes para que esto quede perfecto. Si ahora me vengo a la parte de abajo, lo voy a tener todavía más fácil porque ahora le puedo indicar la zona superior. Suelto el botón, como veis no ha quedado muy bien, pero como os decía, ahora puedo venir a la parte de arriba, voy a reducir un poco y con control clic o comando clic puedo marcarle esta zona para que tome textura de aquí y ya solo con esto se ha arreglado muchísimo la cosa. Solo me quedaría de nuevo volver aquí, pintar esta zona de aquí que ha tomado un trozo de cuerda y esta zona de aquí y con muy poco esfuerzo he podido eliminar el texto, cosa que antes era increíblemente laboriosa y muy incómoda. Así que resumiendo, esta es otra mejora que nos va a simplificar enormemente la vida y que incluso puede modificar un poco nuestro flujo de trabajo porque creo que somos muchos los que a menudo tenemos que ir de Lightroom a Photoshop o de Bridge Camera Raw a Photoshop únicamente por algún tema de clonado, alguna cosa pequeña que es imposible resolver con las herramientas que teníamos hasta ahora. Al disponer de esta eliminación según el contenido creo que nos vamos a ahorrar muchos viajes a Photoshop lo cual realmente puede cambiar nuestras vidas porque aparte del ahorro de tiempo ya te ahorras tener que generar un TIFF o un PSD y en resumen es una mejora que va a transformar también creo yo nuestros flujos de trabajo. Y llegamos a la última de las novedades que es la incorporación del ajuste de curvas como parte de los ajustes locales. Esta novedad por cierto me parece que todavía no está disponible para Lightroom. Antes de seguir una pequeña aclaración o recordatorio para quien ande un poco perdido. En Camera Raw igual que en Lightroom disponemos de una serie de ajustes globales que afectan a toda la imagen entre ellos por supuesto el ajuste de curvas. Bueno ¿qué ocurre? Pues que cuando creamos una máscara para afectar solamente a una zona sólo tenemos disponibles un subconjunto de estos ajustes no están todos y hasta ahora no teníamos las curvas para afectar a una máscara. Pero ahora sí. Por ejemplo si yo vengo a Máscaras y haciendo uso de la nueva característica de identificación de personas vengo aquí y le digo que quiero seleccionar la piel del rostro y también la piel corporal cosa que veo que está haciendo muy bien. Le doy a crear y como vemos ahora dentro de los ajustes dispongo aquí de curva. Esto es muy útil porque no solamente puedo ajustar luminosidad o contraste de esta zona selectivamente con el uso de curvas sino que por supuesto puedo venir por ejemplo a la curva del rojo y usarlo para afinar con los colores de esta zona en las sombras en las luces o donde me dé la gana para hacer ajustes de color más precisos sea en la piel o donde sea. Así que fenomenal disponer ahora de las curvas también como ajuste local. Antes de acabar aprovecho para mencionar una cosa que se ha introducido también en esta versión de Camera Raw pero que sólo está disponible para usuarios de Mac y que es experimental. Se trata de que si vais a preferencias previsualizaciones de tecnología encontraréis esta opción que yo no puedo mostrar porque no tengo Mac que se llama salida HDR. Si disponéis de una pantalla compatible con HDR y editáis archivos HDR entonces Camera Raw hará uso de esta característica y lo podréis ver también indicado aquí en la pantalla. Podéis visitar este enlace de Adobe si me acuerdo lo dejaré en la descripción o en la entrada de blog para obtener más información al respecto. Y ahora sí hemos terminado. Seguro que me he dejado alguna cosilla pero yo creo que lo esencial lo hemos visto. Me voy a ahorrar prácticamente las conclusiones porque yo creo que los ejemplos hablan por sí mismos. Son unas mejoras increíbles y que de hecho creo que van a cambiar incluso nuestro flujo de trabajo porque nos vamos a ahorrar muchas visitas a Photoshop. En cuanto pueda haré el vídeo de novedades equivalente para Lightroom Classic. Dadme algo de tiempo porque es una semana complicada pero lo acabaré haciendo. Y mientras tanto pues bueno nada agradeceros que hayáis visto el vídeo. Dadle a like si os ha gustado y nada más. Gracias de nuevo por vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima.